¡Hey! Muy buenas a todos guapísimos, aquí es Plashito 777, un capítulo de Slug Terra, Slug y todos los dos ¡Chau! ¡Suscríbete a hacer un nuevo video! A ver esta intro bien épica, porque la neta soy bien, a Chile soy bien fan del VGT7777 y la neta yo de grande quisiera ser como él, la verdad ¿Lo han visto? Está bien mamado, güey, o sea, neta, en buen pedo, yo quisiera ser como él Estoy en directo, seguramente ahora mismo que ustedes están viendo esto en mi canal de StreamerGG Vamos a estar jugando Minecraft, por cierto, para lo que sigan la serie de Minecraft, estamos ridículamente cerca Y cuando digo ridículamente cerca, me refiero a ridículamente cerca de terminarlo, mi primera vez terminando el Minecraft Hoy yo creo que voy a estar haciendo los preparativos como el Pichy Tunnel para llegar al Stronghold Porque para el que sepa, para el que no sepa, la Stronghold me tocó en medio jovido océano O sea, soy un desgraciado, así que voy a hacer un túnel ahí como el Chapo Para llegar al Stronghold, así que yo creo que eso va a ser lo que voy a hacer el día de hoy Preparativos para entrar e ir a partirle su madre a ese dragón Estoy bastante nervioso porque como saben es la primera vez, jamás en la vida me he terminado Minecraft Y esta sería mi primera vez Yugu Pues eso, si alguno de ustedes gusta pasarse van a tener el link en el primer comentario Únicamente pues lo digo por si alguno de ustedes dice buenas tardes, yo sí quiero ir a pasarme También mañana yo creo que voy a subir un video de PVZ2 y de las porqué a este canal Únicamente porque pues no sepa ver cómo le va y cosas por el estilo, ¿vale? Así que pues eso, un saludito, anda Ahora sí, regresemos al tema principal A ver, seguramente puse el jefe maldito o algo por el estilo Porque es que mi cabeza sonaba así bien mamador Y bien mamador Muchas personas me estuvieron diciendo en los comentarios algo similar a lo siguiente Oye Splash, me aparece de jefe Kort en el siguiente duelo Y cuando le pucho a duelo, pues el juego se me buguea Se me laguea, la partida nunca carga Y ahí el Eli se avienta la maratón De, no me sé ninguna maratón Pero se avienta una maratón, la maratón más grande del mundo Pues esa se la avienta y el Eli caminando así como wey Así, así va, así va Y la partida nunca carga, ¿sabes? Así que, pues, no sé, juego maldito Y, pues, simplemente este es un bug sobre este jefe Que los desarrolladores ya han solucionado Ahora se preguntarán, ¿qué tenemos que hacer para arreglarlo? Muy sencillo, tienen que agarrar su celular Ir a meterlo a la pila, a la pila del agua Lo sumergen durante unos dos minutos Luego van, lo meten en arroz Y, eh, ponen una olla Ponen el celular Luego echan arroz ahí encima para el celular Y esperan, pues, unos, que yo que sé Unos 20 minutos o algo por el estilo Y justo luego así con toda la cazuela Le van a echar agua Ahí a la cazuela con el arroz Le van a llevar esa cazuela a la estufa Le van a prender Y van a esperar Y tapan, por cierto Es muy importante tapar Porque si el arroz no sale chingón Entonces Lo tapan Y una vez ya que esté tapado el arroz Pues ahí lo dejan Una media hora Por cierto, a flama media No muy alta Tampoco muy baja Una flama media Hay una, sí, más o menos como media hora Y ya luego, pues, simplemente Le estapan poquito Tientan el arroz Para ver si está suavecito O cosa por el estilo, ¿no? Güey, ¿te imaginas que si haya gente Que lo esté haciendo? Por favor, no, no lo hagan, ¿vale? Primero, ¿te imaginas? No, bro Eso estaría muy perturbado Por favor, gente Es mame, ¿vale? Es mame, es mame No, realmente solamente vayan a la Play Store De hecho, en realidad Ni siquiera sé si ya salió Los desarrolladores Mira, voy a leer lo que dijeron los desarrolladores Decía Hey, Everjohn Happy News Buenas noticias O felices noticias El parche ya ha salido El duelo El bug del duelo Ha sido arreglado Tengan un excelente fin de semana Y diviértanse jugando Recuerden Si no les aparece al instante Por favor, no entren en pánico Algún día Aparecerá Algo similar a eso Así que básicamente Pues sí, ya lo he dicho Literalmente esto lo deben venir A su A su tienda de aplicaciones Buscar el videojuego Por ejemplo, en mi caso Pues Slugterrap Blablabla Y ahí le puchas Y luego simplemente Donde dice el botón Actualizar Lo actualizan Por ejemplo, ahí ven Hace 23 horas Esta madre se bugueó Porque yo le puché actualizar Y no se actualizó No, madre ¿Ves? Pues ni modo Toca meterlo en arroz, banda Toca meterlo en arroz Porque mi celular no ¿Por qué no se actualiza? A ver A muchas personas Les dijeron que ¿Por qué no se actualiza? ¡Eh! ¿Por qué no se actualiza? Hola ¿Me haces favor de actualizarte? ¿Juego? ¿Juego? Bueno Cuando no se quiera actualizar Pues simplemente Pues ya saben, banda Sirve el mismo tutorial Que platiqué en hace un instante Simplemente Sumergen el teléfono En el agua Después lo meten en arroz Ponen a hervir el arroz ¿Por qué no se actualiza el juego? Bueno, mira ¿Sabes qué? Vamos a jugar así De otras maneras A mí jamás me ha sucedido Ese bug Así que Yo, la verdad Estoy contento Y estoy feliz Porque a mí no me ha sucedido Una desgracia Y una pena Para los que les sucedió Por cierto Dato curioso Vamos a hacer una tipo Encuesta Dejen en los comentarios A cuántas personas Les ocurrió El bug De que la partida Nunca empezaba Y también A cuántas personas Si les pasó el bug Para ver Si fue una Si fueron a más personas A las que afectó O simplemente Fue a una minoría A ver Yo realmente En los comentarios Me habré topado A unas Tampoco fueron muchas Pero poca No, sí A ver Es que depende Cuánto consideres poco Pero muchas no fueron Yo creo que habrán sido Unas Diez personas Las que me dijeron A ver Teniendo en cuenta Que mis videos Tienen miles De visitas Pues realmente Diez personas Tampoco son tantas Pero hombre Todos mis Dios quieras Que no Diez visitas Está bastante feo Oye Hablando de esto Tengo el skin de Kord Estaría mamalón Ponerme a jugar Con el skin de Kord Ya que técnicamente Era el desgraciado Que estaba jodiendo El juego Y por cierto A mí no me ha tocado Todavía con Kord O sea Le he jugado Yo creo que como Quince minutos Todos los días Desde que salió La actualización Y veme aquí Todavía no juego Contra Kord Bueno a ver Seguramente ustedes tampoco Porque los que tendrían La oportunidad De enfrentarse a Kord Este El juego se les buggeó Así que es como de Tuvieron suerte Pero a la vez Mala suerte ¿Sabes? Porque tuvieron la suerte Que les tocara el jefe Pero también tuvieron la suerte De que estaba Re buggeado Así como no me dejaba Descargar la actualización No sé por qué La verdad Ah mira Bro What the fuck What the fuck Amigo No me salió En la Hola Amigo La actualización salió Hace prácticamente Un mes Y apenas Me sale Kord En el video Que estoy hablando Sobre Nah Que turbio Que turbio Que turbio El jefe maldito Brother El Nah No Va 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 Quiero ponerme a Kord Quiero ponerme a Kord Por favor dime que tengo a Kord Ay no tengo el mamado No tengo el mamado No No tengo el mamado Banda Pues nada Vamos a llevarnos A llevarle una pizza A mi buen amigo El Kord No Si le voy a duelo Se me va Se me va a buggear Bro Y justamente estaba diciendo Que a mi no me había pasado Así que yo feliz Y justo Que es lo que pasa Te mofas de la vida Y luego la vida Viene y te mofa Se mofa de ti Te hace así la cara Que a ti no te ha pasado Como que no Compadre Mira Ahorita arreglamos Ese asunto Ahorita arreglamos Ese asuntito A ver Vamos a ver La duela A ver si A ver Claramente Se me va a buggear Creo Ojo Nah No me va a cargar Y bueno Básicamente Esto es lo que le pasa A toda la gente De que la partida No les carga Pero bro Justo estaba hablando Sobre este tema Y que me aparezca Kord O sea Te lo digo en serio La primera vez Que me sale Kord Y juego Justamente hablando En un video Sobre él Bro En serio Esto es Te imaginas Que esto te pasa A las 3 de la mañana Bro ¿Les gustaría Que hiciera una creepypasta Sobre esto? Una creepypasta Sobre el jefe maldito De Sluggy Town 2 ¿Les gustaría Que hiciera una? Dijenos en los comentarios Si les gustaría Que hiciera una creepypasta Sobre Sobre Slugterra Y yo que sé Creepy maldito Me la invento en corto Amigo Mañana es domingo Mañana es Día de hacerme Así que mañana Podría inventarme Inventarme la creepypasta Si a alguno le interesa La idea También puede dejarlo En los comentarios Y dependiendo Si veo muchas personas Que les interesa la idea Pues hombre Sin problemas Nos aventamos Una creepypasta Y yo creo que la subiríamos La próxima semana Dependiendo A ver que tal Al igual que también Quiero hacer la continuación Del video De 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 donde Trixie Es la hija La hija de Dr. Black ¿Sabes? También quiero hacer Uno de esos Pues nada Esta cosa no va a cargar Así que voy a cerrar El juego Y vamos Voy a intentar Descargar la actualización Una vez más ¿Vale? Voy a Nos vemos en corto ¿Vale? No sé cuánto tiempo estuve Creo que ya pasaron Como 4 o 5 minutos Y por fin Pude instalarla ¿Cómo lo hice? Pues realmente La desinstalé Y lo volví a instalar O sea Que si no No se podía Espero Espero no tener que volver A ingresar mi cuenta Porque como tenga que volver A ingresar mi cuenta Yo me voy a ir a llorar En lugar de Madre mía El aj El aj Se acaba de morir El juego banda El aj Amigo La primera vez Que se me la dio Este videojuego Te lo juro La primera vez Que se me llega A laggear El Sluggy Toad Desde Pues desde que juego En ese teléfono No Banda Se acaba de morir Se petó Dijo Buenas tardes Yo me voy Buenas tardes Yo me voy He hecho mucho últimamente Y la verdad A mimir A mimir A ver Me haces el favor Querido Sluggy Toad Slugterra 2 El juego Jugar Con dinosaurios Babosas Slugs Cargar Ya Por favor No instale la actualización Banda Ah no Ya va Mira tenemos cofres Vamos a abrir cofres Por cierto Si alguno de esas me quiere agregar Como amigo Pues ahí aparece como Mi PFID Madre mía El Splash El Gringo P PFID Uy 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 Que chingón Bueno tenemos un chingo de cofres Así que yo creo que va a ser lo que vamos a hacer aquí en este lo que resta de video Así que vamos a abrir Igual un saludito Muchas gracias a todos los que me mandan sus cofres En verdad se los agradezco Gracias a ustedes me estoy poniendo tan mamado como el señor Sacando el conejo Diciendo aquí el más El más mamado soy yo No en serio me estoy poniendo con esto chetadísimo brother Chetadísimo La de Slugs que no he subido ya nivel 20 gracias a estos cofres Te lo juro Bueno como tal no las he subido Porque pues soy pobre en cuanto a dinero Hablando referente a cuanto el oro A cuanto a las monedas de oro Soy un jodido miserable Eso la verdad las cosas como son Soy un jodido miserable Pero hablando sobre alimento Pues la verdad que ya bastantes Slugs las puedo subir a nivel 20 Únicamente gracias a estos cofres Si no fuera por ellos La verdad yo lo único que podría decir es Buenas tardes Me da una limosnita por favor Literalmente Es que mira amigo Marrajo está por llegar a nivel 20 Y cuando llega Marrajo a nivel 20 Tú y yo lo sabemos Toca video Toca video de Marrajo a nivel 20 Cuando la podamos subir a nivel 20 Mo Shifu Bueno no dice Shifu Dice Shifu Pero Shifu Suena más mamalón Porque es como de Eh amigo Es como el del panda we Donde está el wey este de negro Y el de blanco Que la hace Y se aventan unas pieces karatecas voladoras Unas patadas karatecas voladoras O sea de Así bien mamalo Ah Disaster pit Vale A ver Estaría bastante feliz y bastante contento Si me sirven más de Marrajo Pero parece ser que no va a ser ese el caso Así que yo simplemente Pues estoy como de Que divertido bro Que divertido Marrajo por favor Marrajo Narveladora Bueno Narveladora es buena Pero amigo No quiero No quiero Narveladora Tú No quiero Narveladora Bueno a ver El elemental mago Es así que No me hace mucha ilusión Pero igual es un elemental Es la única elemental Mejor dicho No es un elemental Es la elemental Si sabes a lo que me refiero Si sabes a lo que me refiero No es un elemental Sino la elemental Elemental De Reyes Lug Bro Ese nombre está buenísimo El que se llame Reyes Lug En este videojuego Es básicamente Un rey La verdad O sea si el nombre lo dice bro Si el nombre lo dice ¿Quién es él para mentir? La verdad ¿Quién es él para mentir? Si O sea ¿Quién soy yo para negarlo? ¿Quién soy yo para negarlo? Cuando el mismísimo nombre Lo dice Elemental psíquico Que iba para arriba Diciendo Uy Papá 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 El que trae frío bro El tieso El tiesito Más narvaladora Bro En estos cofres Me sale demasiado Narvaladora Como a qué nivel La podría subir Como a qué nivel Podría subir A narvaladora ya Y justo cuando digo Que a ver A qué nivel Me deja de salir Completamente Narvaladora ¿Verdad? Es gracioso ¿Lo ves? ¿Lo ves? Muy gracioso Muy Bro Cuatro cofres Y no me ha salido Narvaladora Entonces me estaba saliendo Literalmente Aquí A ver Creo que A ver El nivel 17 Ya está Para subir A nivel 18 Madre Ya está En el nivel La podría subir A nivel 19 Y me falta Como 80 O algo por el estilo Para subirla A nivel Grande marrajito Gracias Literalmente Solo me ha salido En los cofres Marrajo ¿Verdad? Uy Nivel 17 En el 17 Voy a poner Mamá de ese Grande marrajito Grande De grande Grande marrajito Yo de grande Quiero ser como ella Igual Muchas gracias A todas Estas personitas Que me mandaron Cofrecito Igual Lo repito Si alguien me quiere agregar De amigo Y romperle la madre Porque realmente Mi defensa es bastante absurda La verdad Sería un montón Voy a dejar por aquí Este video Antes de irme Les recuerdo Una vez más Que estoy en directo Ahora mismo Por mi canal De streamer GG Jugando Al minecraft Por si alguno De ustedes Gusta Pasarse Gracias por estar aquí Y nos vemos En un próximo video Gente Adiós Adiós Adiós